1, 2, 3, arrancamos ya señores, a ver si tengo buen audio ahí, 1, 2, 3, para el pan incoherente para mi gente, estoy aquí con ustedes, no los olvido señores, que tengo un tema interesante que tratar con ustedes, lo primero, estamos aquí para hacer el euro millón, dale aquí, vamos a hacerlo juntos, tú me lo prometiste y lo vamos a hacer juntito, te digo, sabes, mira, directamente tú y yo lo vamos a hacer aquí, suscríbete a mi canal y darle al like aquí arriba a la campanita, siempre digo lo mismo, es una hora que cambió para poner la campana acá, él suscribe de aquí y el like para acá, pero lo vamos a hacer juntos, tú y yo lo vamos a hacer aquí, yo vamos a resoperir con esta sonrisa que tuve de la ola, la vamos a hacer y la vamos a apretar, vale, a lo que voy, lo primero, esta mascarilla, es mascarilla que la otra, esta mascarilla es mascarilla que la otra, es mascarilla, pero más guapa y más bonita, y además, hay tanta botada afuera, que me paso el día entero riendo, fíjate tú, la gente te la pega en todos lados, pero hay que reírse, te pasa gente por el lado sin mascarilla y hay que reírse, cuando le digas algo te buscas un problemón, no podemos un problemón, para lo que voy, una cosita, vamos a hacer dos columnas, vamos a hacer dos columnistas, te voy a decir una cosa, esta semana que paso, el día 17, un único aceptante, no, un más aceptante, pero en España un único aceptante, era el día 17 este que paso, vale, y nada, 17 de julio el pasado, se llevó a 26.257 euros, no lo jugó con nosotros, o sea, con unos números diferentes, ahora hubiera sido nosotros, para nosotros, meternos en yate, para irnos para la república dominicana, con el rey, que el rey es, es un colega, con eso no tienes problema ninguno, ni con eso, ni con la familia esa de colega, un momentito, voy para ti, voy a bajar la tele, la tele no puede hablar más alto que nosotros, somos un grupo de colega, que nos ponemos aquí a hacer lo que tenemos que hacer, y lo que hacemos es, lo hacemos bien, lo hacemos poquito, y lo hacemos modesto, pero lo hacemos bien, si no sale la próxima vez, aquí tengo el televisor, le metí la hostia, como lo hace todo el mundo, el televisor cuando está medio tal, aquí está la cosa, la mascarilla, horrible, pero es la sonrisa del día, está todo muy jodido, está todo fachado, te lo voy a decir clarito, mira, mira mis vídeos antes, no me voy a extender, para que no te aburras, vamos a hacer una quinera, con dos columnas, hace rato le dije yo, a la presidencia de este país, a los jefes de estado, a la gente que tiene que ver con, se lo dije a la Unión Europea, se lo dije al mundo entero, con mis vídeos, si no, miro para atrás hace dos meses, lo dije antes, de rebote, que estaban planificando, porque el rebote lo estaban llamando todos los días, había salido tres enfermos, y ya estaban llamando de rebote, para octubre, pues yo lo preví, pero lo preví antes, ¿sabes por qué? porque esto es una de fachatea, y no nos quieren, no nos quieren, la gente que está arriba, tiene un sofisticado grupo de gente que los atiende, un sofisticado grupo de expertos, de médicos, de científicos, de gente personal, de seguridad, un tratamiento especial, tienen cosas privadas, unos seguros privados, impresionantes, y ellos, sálvese quien pueda, nosotros, que nos jodimos, vamos, entonces, todos estos rebotes, ya yo lo había previsto, lo había dicho, pues si faltaba poco, también dije, la guerra, la guerra entre los países, por el tema, a la hora de pedir dinero, por eso nosotros vamos a ser, la, el euromillón, vamos a tirarle al euromillón, dos colunitas, para sacárnoslo, y olvidarnos, toda esta gente, para irnos, para una isla privada, para llegar y comprar un yatesazo, eso, y no, para una isla privada, papi, no, para una isla privada, nos vamos a ver ahí, vamos a meter lo que vamos a meter, así la vamos a tirar, ¿sabes por qué?, porque son una mano sin vergüenza, yo le voy a decir, presidente de este país, ¿tú sabes por qué no lo soy?, porque no lo puedo ser, porque digo la verdad, a la cara, yo no estoy comprometido con nadie, no estoy comprometido, estoy comprometido con mi trabajo, con la gente del canal, con mi familia, y con mis amigos y seres queridos, los demás, me valen para mí, lo mismo que ellos, les valgo yo, por lo tanto, estamos de tú a tú, igual a igual, a la misma distancia, y te lo voy a decir, te dije el tema, mira los vídeos míos, no te he engañado, mira los vídeos míos, mira, tú eres médico, tú eres guardia civil, tú eres ingeniero, tú tienes una pata en yesá, tú juegas baloncesto, tú eres un niño que va a la escuela, aquel que está allí, es un anciano que trabajó toda su vida, usted es una mujer embarazada, estos dos chavales, tienen ilusión de ser futbolistas, este está preso, aquel es gay, tú y yo, somos los sinvergüenzas, que no trabajamos, aún así, somos seres humanos, y nos tienen que oír, dan cual quien sea, tienen que oír, y las vidas de nosotros valen muchísimo igualitas, que las de todos ellos, yo solo los dije, pero vamos a dejarlo ahí, ¿sabes por qué tengo este cabreo? te lo digo, porque aún así, advertí lo del tema de la guerra entre los países en Europa, en la zona europea, no en la zona europea, ahora Finlandia, Bérgica, Dinamarca, y creo que Holanda, están dando durísimo, durísimo, porque quieren dar una cuota a Francia, Italia y España, que me da igual, eso todos lo sabíamos, por eso te digo, que es raro que yo no soy presidente en este país, porque yo digo las cosas con dos meses de antelación, y te voy a decir más, para dos cadetes de sorpresa, voy a cerrar con esto, lo hacemos allá los numeritos, mira, vamos a hacer los números, para ganarnos un pastón, y olvidarnos de todo el mundo, y todos los problemas, porque el dinero es, el dinero tiene la llave, tiene un manojo de llave impresionante, abre todas las puertas, y te lo voy a decir clarito, ahora el rey, está metido más barretines, todos los días hay algo distinto, ahora se ha metido la corina, que se le dijo heredó, que ya le dijo era un niño, pero ahora es mayor, y que ahora hay un defalco de no sé cuándo, siguen siendo 65 millones, es un desastre, ¿sabes qué va a terminar? Míganos en mi canal ahora mismo, que cuando esto llegue aquí, cuando llegue aquí, o aquí, van a salir tres médicos, siete psicólogos, 18 especialistas, y neurólogos, y van a salir 76 psiquiatras, y van a decir, este rey, está ahí, hombre, tiene una enfermedad senil, se fue los cabales, y vamos, que el hombre no sabía lo que hacía, ¿a qué le va a pasar eso? Habiendo, habiendo cometido todo lo que ha cometido, y nos lo están metiendo por la cara, y nosotros tenemos cara de que, de que, eso es una simbolsura, y te lo van a aplicar, acuérdate que le van a decir, que tenía enfermedad senil, que no sabía lo que hacía, o sea, él estaba pensando que tenía una escopetita de agua, tirándole a la monzanaña, era un elefante, y un fusilón, que pesaba más, que el bastón que lleva, fíjate tú, pero te la van a encargar, acuérdate de taipán incoherente, para mí, para mi gente, dale aquí a suscríbete, dale aquí al like, dale aquí a la campanita, te van a decir, el rey de puestos, don Juan Carlos, el ex, el ex rey, tiene una enfermedad senil, señores, hay que entenderlo de un hombre ya mayor, con muchas operaciones, con mucho no sé qué, se le olvidaban las cosas, es decir, ya te olvidaban las cosas, no me jodas, 10 millones, se te pueden olvidar, que yo creo que no, pero, pero 110 millones, un trencito, una corina, otro país, paraísos fiscales, no sé dónde, eso es un chollazo, eso es una sinvergüenzura, impresionante, vamos a lo que vamos, aquí tengo yo, mira, esta es la solución, sin esto, sin esto, te acuerdas de sintetano y paraíso, pues sin, a un millón y paraíso, vamos a meterle, para ver si, aunque sea, soñando, soñando, lo que estamos todas sinvergüenzura, hasta de arriba, aunque sea, tres días, tres días, o sea, a las horas que nos quedan, y mañana, a ver si mañana, por la noche, le damos el palestazo, y al otro día, agarramos el yate, y nos la llevamos para allá, lo voy a hacer contigo, aquí tengo la solución, y te digo lo que hay, sí, 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 España, Francia, Italia, están esperando, que los otros países, le den el dinero, que le toca, supuestamente, políticamente, o, moralmente, o, digamos, correctamente, no lo sé, no manejamos eso, ya, viéndolo visto, ya no me entero de nada, ya, 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 si eso, Sánchez debería haber dicho, mira, yo me regreso a España, llevando el rey, que el rey es un monstruo, dándole, por saco, a todo lo que tenga, con dinero, oye, igual, resolvía el problema, porque ese, 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 no tiene una bola de cristal, eso, lo que tiene en la hostia, hablando de bola de cristal, tenía que decirte algo, también tengo otra casita más aquí, esta, mira, esta piedrita que tú ves ahí, es una piedra verde, no, se llama, alegrina, o piedra verde, esto, atrae los poderes mágicos, según que dicen las brujas, y las que saben de esto, los oráculos, la gente que sabe de piedra, y de cosas así, dicen que esta piedra, es una esponja trayendo la pasta, voy para ti, mira, vamos allá, mira, vamos a hacer lo siguiente, voy a decir los números en voz alta, y ya te lo enseño, voy a poner, el 6, voy a poner, el 19, lo estoy poniendo, mira, no te engaño, 6, 19, ahí está, voy a poner el 23, vamos a poner, vamos a poner, el 25, 23, 25, ponemos el 23, ponemos el 25, ponemos el 6, 19, 23, ponemos el 35, 35, y 4, 8, si, si, puse un número de más, me equivocado, el 25, no lo digo, que puse el 23 antes, 6, 19, 23, 35, 4, 8, el 1, siempre me gusta el 1, y el 11, repito, 6, 19, 23, 35, 4, 8, el 1 y el 11, los ponemos directamente, directamente, estrella, estrella fugaz, a ver si, cogemos y nos largamos, de toda esta paella española, vale, segunda, mira, aquí, lo tengo hecho ahí, solo tiene que buscar el corrector, si ya lo tenía puesto, o yo, en este caso, y borrar el 25, el 23, 35, lo pilla, ahí vamos, vale, segunda columna, hazlo conmigo, hazme caso, hazme caso, que yo me estoy creyendo, que tú lo estás haciendo conmigo, te estoy haciendo caso, el segundo, vamos, 9, vamos allá, 9, 17, 25, ahora, si metemos 25, 25, piedra fina, piedra fina, creo que es piedra fina, en la charada, vale, 9, 17, 25, 27, me encanta el 27, y 38, la voy a poner, porque el 8 me gusta, y el 3 me gusta, por separado, pero en este caso, los pongo juntos, como una especie de, 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 aleación, vamos a ver, como una cooperación, no me, no lo quiero poner suelto aparte, porque quiero que triunfe, el 1 y el 11, y el 4 y el 7, el 4 y el 7, lo pongo en estrellas, ¿por qué? porque me he pasado, la semana entera, después del viernes, los días que han pasado, en ello, haciendo regla de 3, el péndulo, la piedecilla mágica, y todo lo que hay, te voy a enseñar, cómo lo hice, mira, aquí mismo está, fíjate, te lo enseño, te lo muestro, mira, te lo muestro ahí, ahí está, lo pillas, vale, te di una iluminación, para que lo hubiera, yo hiciera conmigo, la televisión me tiene 2, sí, espera, 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 es contigo, con mi colega, que lo estaba haciendo conmigo, mi colega lo está haciendo aquí conmigo, espérate 2 minutos, termino ya, espérate 2 minutos, termino ya, voy para ti, vamos acá, le vamos a meter durísimo, le vamos a meter en el centro, vamos a romper el estambre, de las cadenas, y vamos a coger, tú sabes que el full driver acuático, full driver acuático, con fuego gorda, para allá completo, horizonte, para allá, y tiramos el ancla, tú sabes, para dónde, para el tanque de gasolina, para que la gasolina, lo corrompa, la ve gente, y más nunca, para flotar todo el tiempo, como en las nubes, pero en el agua, voy para ti, te decía, ahora mismo, el pasado viernes, hubo un millonario en España, que el 17 de julio pasado, se llevó 96.257, un número prohibido, porque 257, más que el número de una vivienda, que yo conozco, y que además, la he vivido, no se me olvida, 96.257, 96.257 mil euros, casi coge 200, vale, fue sellado, en, digamos, en Herrera del Duque, en no sé qué sitio, eso se viene quedando en Zaragoza, bueno, de todas maneras, y el número del millón, fue, el C de Carlos, H de Héctor, Z de Catherine Zeta Jones, y el nombre fue 7, el 3, el 3, el C, y el 2, eso es rascón millón de euros, ¿por qué no podemos ser nosotros? Por, me vas a las manos, que se me va, se me queda que la empiece a las manos, mira que no la tengo, hay que ponerse mascarilla, pero no hay que ponerse cabestrillo, voy a soltar esto, me quedo con mi piedrita, para ir dando de valor, que está siempre muy bueno, te repito el nombre, si no me equivoco, pues piedra verde, porque piedra verde, ¿eh? Siempre el verde, es esperanza, pero además, esta se llama alegrina, vale, si no lo buscas ahí, en el diccionario de la piedra, y esas cosas, de la gente que sabe estas cosas, y te van a decir, chapó, voy para ti, esto, mañana, tienes que echarlo, mañana, tienes que echarlo, antes del cierre de la administración, a las 7, acuérdate que siempre, cuando vives en un área, donde hay varios usos horarios, no te fíes del tuyo, porque a lo mejor, en el otro está adelantado, igual en el otro, en una hora menos, una hora más, o dos horas más, depende de la región, si están en la zona europea, de todas maneras, te lo dejo ahí, que la suerte nos acompañe, señores, y sabes que te digo, que en la selva, sabes quien triunfa, el rey, por eso hace lo que le da, la real, nunca mejor dicho, gana, aunque esté dispuesto, aunque sea el emérito, o el que tenga mérito, o el que tenga la cara, más sonriente, que esta mascarilla, con todo lo que ha pillado, lo dejo ahí, no puedo ser presidente, porque me doy cuenta, de las cosas, y los demás, que están ahí, no me lo van a permitir, porque eso tiene que ser así, la vida es así, el Che, Ernesto Guevara, el Che Guevara, quería la revolución, en el mundo entero, y que pasó, nos mataron, porque no conviene, tener revolución, en el mundo entero, no, no puede ser, nosotros si queremos, dinerito, y queremos que el dinerito, nos abra, nos dé, muchas llaves, para abrir todas las puertas, un abrazo señores, bonito día, vayan a la calle, a refrescar un poco, y que tengan que ir a comprar, hoy se juega fútbol, hoy se juega fútbol, hay que apostar, porque hoy juega, un montón de gente, luchando, los que tienen que luchar, por las posiciones intermedias, y un par de ellos más, por honor, por color, por camiseta, por prestigio, y por reputación, nos vemos señores, un saludín, y ya te lo pongo ahí, no te pierdas, la siguiente, apuesta, que la tengo ya calientita, para hacerla contigo, que sepa, que si no sale en este caso, porque yo no hago mi lado, tampoco te miento, si yo, si no sale, en este caso, en este momento, te digo la verdad, ya saldrá, solo hay que ponerle, ímpetu, deseo, gana, ilusión, y creértelo, y se lo asome en grupo, lo mismo de siempre, que te digo, mira, la ley de atracción, la unión, está la fuerza, nos va a coger miedo, nos va a entregar, tú verás, nos va a dar dinerito, nos va a dar las cosas, un beso, un abrazo, un beso para las nenas, para las nenas guapas, para las nenas todas, y un abrazo, para los colegas, todos, que sepas que estoy contigo, estoy ahí, en la jugada señores, estamos en la jugada, completo aquí, para lo que sea, y si me saco, llérate yo, y es el colega mío, pues no pasa nada, por meter ni un fiestón, ni un yate, hasta el otro día, campeones, nos vemos. y es el colega mío, y es el colega mío, Gracias por ver el video.